qué tal cómo están amigos amigas qué tal cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal conmigo contiene estamos aquí con el juego nuevamente fans a fredin tercera noche así que para no ser largo comencemos rápido así de rápido tercera noche la parte interesante la segunda noche estuvo un poquito intenso pero esta tercera noche va a estar más intenso y no vamos a escuchar lo que tiene que decir el señor de la llamada y de ahí ya vamos a ver vamos a jugar vamos a ver las cámaras pero ya todos se mueven así que aquí está activa las cámaras cámara 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 hola hola te escucho la mayoría de las personas no duran tanto tiempo quiero decir ya sabes usualmente se van a hacer otras cosas por el momento no estoy dando a entender que murieron eso no es lo que quise decir de todos modos mejor no tomo demasiado de tiempo las cosas empiezan a ponerse serias esta noche escucha se me ocurrió una idea si llegas a quedar atrapado y quieres evitar ser colocado dentro de un traje de freddy trata de hacerte el muerto ya sabes ponte lo mejor entonces tendrás una oportunidad de que quizás piensen que eres un traje vacío en su lugar por otra parte si piensan que eres un traje vacío podrían tratar de colocar un esqueleto de metal en tu interior me pregunto cómo funcionaría no importa ignora eso es mejor no ser atrapado ok te dejo nos vemos en el otro lado ok se despidió pero no veo chica no veo chica debe estar en la cocina por ahí viene los ruidos bonnie chica no más chica está moviéndose nomás ha movido desde el primer comienzo chica anoche 2 fue bonnie al comienzo de las 12 am bonnie se movió ahora chica se mueve anoche 3 12 am esa chica mucho ruido y 82% tan rápido se fue a batería ah chica no apareció no me preocupa no quiero gastar electricidad 80% tarapia se va a luz 79 no 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 algo algo anda mal creo una vez chica por fin chica ya o foxy no 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 es el foxy foxy no salgas de tu cueva quédate ahí quédate quédate allí si se puede anoche 3 ujujujuto ya me van a gritar aquí uno me va a espantar los espantadores chica está bien foxy chica ya ya no hay que usar mucha cámara mucha suces mucha electricidad 73% y 1 am no pez 50% ya le costó 3 am se movió chica de que se vea foxy chica ya no está%, está movida otra vez en la cocina si, está haciendo bulla esa chica supongo que está de cocina ok ok, 2 am 2am, 2am si se puede, si se puede, no aquí ya mira muchas cámaras pero aquí mira a veces para que ese Foxy no se mueva ay que chica ya Freddy y Bonnie están quietos, ok no me preocupa eso eso es Freddy no? o es Gordon Freddy no, se ha movido ambos no 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 no, no me digas han entrado chica, Bonnie Bonnie está allí, Freddy no veo a Freddy Freddy me va a atacar? no Freddy, dónde está Freddy? eso es mi pregunta dónde está Freddy? no dónde está Freddy? Freddy? eso es la cuestión, dónde está Freddy? Bonnie está otra vez cerca espera, espera, espera 3am, 57, si se puede, esta vez anoche es más rápido creo ok, ahí está Freddy no? ojos, ven, ven ojos han visto ojos al fondo, Freddy? 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 Bonnie? 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 ok, ya han visto, hay ojos al fondo en una cámara, ya se ha señalado seguro no, se está moviendo no, no, te baja, baja se mueven y las cámaras se ponen negro eso ese sonido está de nada, viene música chica y Bonnie oxy no y Freddy, y Freddy ahí está el fondo ya se ha movido alguien no, 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 bajá, baja la cámara ah, Bonnie Bonnie, ese Bonnie me asustó Chica, chica, chica Chica, hay chica, está ahí ¿Para qué prendo? Bonnie sigue, está Si se puede, yo puedo, yo puedo 3 AM, mi juego favorito Ya está, se puede Uh, Bonnie está allí La primera vez que veo a Bonnie, el chico está aquí Bonnie se fue a Josie, Foxy, Tieto y Freddy No, han cambiado, tan rápido Chica por Bonnie han cambiado de puesto Tan rápido chica y Bonnie han cambiado de puesto, eso está loco No, no, no Ahí veo a Bonnie Ahí veo a Bonnie Bonnie está allí, chicas Están cambiando de puesto Chica está aquí Y Bonnie está aquí No, esa movilita, ahora pues se mueven No, 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 Freddy Freddy no me preocupa supongo Eh Eh No, se mueven No me dejan tiempo para reaccionar No, 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 no No, no, no Bonnie Chica Chica está aquí, Bonnie está aquí Foxy Freddy No me veo Chica Uh, está chévere No me veo chica Chica en troque Si se puede Si se puede La primera vez, en mi primer intento debo ganar La primera vez, en mi primer intento debo ganar Chico está ahí, Bonnie Foxy No, Bonnie ya no está Ah Foxy 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 Foxy, te quedes vivo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? Bonnie Bonnie, Bonnie, ¿dónde está Bonnie? Bonnie, ya está Chico, Bonnie, Bonnie, chicas Nomás, otra vez Otra vez Bonnie, chico, me fregan la paciencia Uh, mi mano, me duele Arde, mi mano Es que estoy en una posición incómoda Pero, si se puede No Ya Otra vez Ah, creo que puedo ganar 18% 5 AM 17% Rápido, cámaras Ya, Bonnie Bonnie Vean, Bonnie se ha movido Se ha movido, Bonnie Pero ya, si se puede Voy a ganar Si Rápido Bonnie, chica Chica Freddy, creo que está ahí, ¿no? Mira, Freddy está en el baño Donde está la chica Ahí está Freddy, ok Creo que hay que tener cuidado con Freddy, ¿o no? Esa es la cuestión ¿Qué hace Freddy? ¿Cuándo ataca a Freddy? ¿Por qué ataca? ¿Dónde ataca a Freddy? ¿Cómo entra? Ya, 5 AM y 9% Sé que puedo ganar Ya, ya no miran muchas cámaras Gané 8% también en tu cara Bonnie Freddy, no, Bonnie chica Foxy 6 AM y 7 Noche 4 Noche 4 Ya, amigos, amigas Ya, llegamos al final del video Ahora desaviso Porque para el próximo video La noche 4 Cada video una noche Ya, a salirse A salirse Otra vez Otra vez esa imagen Ya sabemos que dice Bueno, amigos, amigos Estamos aquí nuevamente Uff, por fin La noche 3, listo Misión cumplida La noche 4 Pero eso va a ser Para el próximo video Así que espero que les haya gustado El video Amigas, amigas Dejen su like Suscríbanse Y... Dejen su like Suscríbanse Y... 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 ¿Qué parte del video Eso asustó más? A mí creo que no asustó más Cuando Foxy ha corrido ya nada He tenido que reaccionar rápido O cerrar la puerta Lo malo de esto es que Al inicio del video Si se pueden observar Si se dieron cuenta Yo quería entrar a las cámaras Apenas entré al juego Quía entrar a las cámaras Pero no me han dejado No sé si han notado Es izquierda y derecha Me movía Pero quería entrar a las cámaras Y no me dejaba entrar Después de un momento Ya recién me dejó entrar Este es un fallo técnico Supongo De aplicación del juego Pero... A pesar de eso Lo he logrado Ya bueno... Bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Con la noche 4 De Friday Night and Freddy's Correcto Nos despedimos Cuídense Y nos despedimos Chau... 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 Gracias por ver el video.